que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con este curioso juego llamado squingle es un juego que ya se encuentra en la oculus store y de verdad a mí me ha encantado está muy pero muy genial lo he estado probando este juego principalmente por lo que vi salió en pc y ahora está nativo en oculus quest acá me encuentro en la pantalla de título vamos a darle acá en play y acá tenemos los diferentes puzzles estos son los que yo estaba probando los diferentes rompecabezas y de verdad que el entorno es de locos es una cosa muy pero muy inmersiva y los desarrolladores me han hecho llegar la información de que este juego funciona a 120 hercios así que vayan activando esta opción en su oculus quest en las funciones experimentales porque van a flipar en colores con este juego a 120 hercios nativo y sin caídas de frames entonces vamos a ir con el primero esto se ve espectacular esto acá acá nos van diciendo a ver ok está netamente en inglés eso sí sí pero se ve increíble ok si la introducción al juego ok aquí comenzamos estos dos puntos son las manos como pueden ver acá y yo puedo con los disparadores puedo girar esto a mi antojo a mi antojo que puedo girar acá como yo quiera para poder ahí ya va para poder ir resolviendo los rompecabezas entonces vamos a ir rápidamente acá tenemos que ir desplazar esta figura de el punto a al punto b y ahora aquí se complica más bueno lo que tenemos que hacer también es estas bolitas verdes tenemos que recogerlas y llegar a la mente entonces aquí como tenemos del otro lado nosotros vamos a girar a nuestro antojo para poder coger el mejor ángulo entonces vamos a ver acá aunque es al revés así a ver vamos a girar acá ok aquí comenzamos ok aquí hay unas una dos no tenemos que pegar mucho de las paredes nuestros mandos van a vibrar cuando estemos algo cerca ok y se ve espectacular la calidad gráfica es increíble de verdad se los digo con honestidad esta era la forma 1.2 vamos a pasar de nivel miren esto ahora como se puso pero es que de verdad en realidad virtual miren y el entorno todo todo se ve demasiado genial así que vamos a darle acá rápidamente porque quiero que vean cómo va subiendo la dificultad entonces llegado a este punto cojo mi bolita verde y voy a la meta de verdad les recomiendo muchísimo este juego y en la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace oficial de compras para que puedan acceder directamente a él ok ahora aquí vamos a girarlo acá y ahora sí se nos complica porque tenemos dos bolas que van girando en una en una dirección específica entonces vamos a coger acá y vamos a esperar así y pasamos rápido y listo ahí no había mucho que hacer ok vamos al siguiente ok vamos a girar acá y vamos a ir estudiando también miren el sentido en el que está girando esto esto acá creo estoy casi seguro que es el punto de control llegamos a la meta ya lo vamos a confirmar damos siguiente la música es espectacular también pero la inmersión y los 120 hercios nativos es lo mejor a mi parecer entonces bueno aquí por ejemplo bajamos ya vaya vaya ok ahí pegué punto de control si es el punto de control ya lo vi cogemos la otra bolita cogemos la otra obviamente que mientras más rápido lo hagamos y sin chocar de las paredes nos van a dar más puntaje entonces bueno esto también lo podemos mover ok vamos a darle siguiente ok miren esto a ver acá porque esto que ahora nos sale acá nos va a permitir cambiar la dirección fíjense que aquí está girando hacia la izquierda va así pero aquí lo podemos girar hacia el sentido del reloj y entonces cada vez que pasemos por aquí vamos a ir cambiando porque precisamente no podemos pegar de las paredes miren que aquí tenemos varias vamos a ver cómo nos va aquí el punto de control una dos y pegue bajamos a punto de control ya va porque ahí cambiamos la dirección para poder bajar por acá y cambiamos la dirección para llegar victoriosos a la meta ok así que bueno siguiente rompecabezas creo haber leído que tiene más más de 100 o 100 rompecabezas así que vamos a ver acá ok aquí puedo cambiar la dirección de dirección aquí tengo una bolita verde otra dos son cinco bolitas verde punto de control acá meta acá entonces vamos a ver rápidamente vamos cambia cambia ok y aquí vamos una dos un punto de control pero aquí no voy a llegar a la meta por arriba aquí así rapidito a no pero las bolitas verde abajo necesito a ver cambiar dirección acá rápido genial demasiado genial este juego para pasar horas ok y bueno vamos a hacer este último para finalizar el vídeo y no hacerlo tan largo de verdad yo les recomiendo muchísimo este juego y vamos a ver cómo va la cantidad de likes de este vídeo para ver si sorteamos una llave de este espectacular juego ok entonces bueno a ver lo voy a bajar hasta acá ok ok aquí vamos 1 2 3 punto de control estos son obstáculos pasamos rápido punto de control giramos y ahora sí fíjense acá ya va aquí aprovechamos hay dos ductos y cambiamos la dirección punto de control punto de control cambiamos la dirección punto de control miramos rápido y ahora aquí vamos vamos a no ya va a ver tengo que cambiar la dirección así como está ahorita ok para poder ay 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 no pegue otra vez excelente 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 así que bueno amigos yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir dejar comentarios abajo siempre los estaremos leyendo y respondiendo y pues será hasta una próxima oportunidad y